7 de la mañana en punto amigos televidentes y oyentes muy buenos días ya estamos listos para iniciar la primera emisión de noticias 7 sean bienvenidos los invitamos también para que siempre nos sigan a través del telégrafo.com.es en el dial de pública fm en ecuador tv.es compañeros como están muy buenos días como han amanecido el día de hoy muy buenos días compañeros recuerden también amigos que ahora en sus pantallas podrán ver un código qr y los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital hola sofía mercedes amigos televidentes radioescuchas de amigos camarógrafos también muy buenos días para ustedes un jueves que por cierto en la capital amaneció bastante oscuro con unas nubes enormes no tan iluminado como otros días de esta semana sin embargo atención porque más adelante les vamos a contar cuál es el pronóstico climático y parecería que va a haber mucho calor en la capital pero además una radiación extremadamente alta esto y estas noticias los vamos a comentar más adelante compañeras además hay que recordar el pico y placa porque como tomamos un día de azueto a veces nos podemos confundir no se olviden hoy los últimos dígitos de placa que terminan en 7 y 8 no pueden circular hasta las 9 horas con 30 minutos y en la tarde a partir de las 4 hasta las 8 de la noche bueno el día de hoy también nos acompañará césar vázquez secretario de la cenicida hablaremos sobre las becas futuro femenino cuántas faltas de entregar de este de este objetivo que tiene el gobierno nacional de 100 mil becas hasta finalizar el año y también sobre la aprobación para que vaya a primer debate de la universidad de santo domingo de los sáchilas así que quédese con nosotros bienvenidos energía ecuador desde ese miércoles comenzaron a acreditarse los gigas gratuitos de las operadoras telefónicas para planes de prepago y pospago además se buscan medidas compensatorias por parte también de las compañías de internet los ecuatorianos estaban a la espera de recibir gigas de internet adicionales que habían sido ofrecidos por las operadoras telefónicas tras un compromiso con el gobierno nacional esto lo ratificó el ministro de telecomunicaciones cesar martín en una entrevista con noticias 7 van a ser cada una con su fecha pero si va a ser en los primeros días de noviembre en función de los anuncios que hemos visto y en función de las mejoras que hay y no hubo que aguardar mucho tiempo porque horas después de sus declaraciones efectivamente empezaron a llegar mensajes como este a los celulares es un giga extra sin costo alguno para las tarjetas prepago de siete días y cinco gigabytes para los planes de datos pospago de un mes eso representa un 30 por ciento de la del del consumo de que ellos harían normalmente también comenzaron a entregarse 100 minutos gratuitos para llamadas estos beneficios buscan paliar la situación por la crisis de energía en la que además el ministerio de telecomunicaciones indicó que están en conversaciones con las empresas que proveen de internet en las casas y estamos analizando medidas ayer tuvimos una reunión muy importante ellos en estos días nos van a hacer la propuesta pero van a ser en un orden similar a lo que ha ocurrido con las operadoras sin embargo la intermitencia en los horarios de racionamiento es un efecto que según ejemplifica el ministro se debe a la alta demanda tenemos una ama de casa que está viendo un vídeo en youtube conectada a su red local wifi se va la energía la dama quiere seguir viendo su vídeo y como ella hay 50 200 3000 damas y qué es lo que hace se conectan a la red móvil que es lo que ocurre también que si hay demasiados usuarios conectados a la red móvil va a haber un poquito de congestión en el servicio y eso también lo experimentamos no se va a la luz hay señal pero sentimos que bajó a 3g o que la velocidad bajó un poquito pero volviendo a las operadoras telefónicas los usuarios pueden diferir el valor de la factura emitida en noviembre tras presentar una solicitud contacte a su operadora para ver los mecanismos para que esto ocurra ojo esto es importante no es automático tienen que solicitarlo en movistar y claro se puede diferir el pago en tres meses mientras que en cnt en seis la utara andrade castro noticias 7 el presidente daniel noboa dispuso medidas de alivio financiero para los usuarios de la banca pública y privada la intención es reprogramar sus cuotas para pagar estos problemas que enfrentan económicamente por la situación energética los inconvenientes suscitados por la sequía que afecta a las hidroeléctricas y por ende el desarrollo de actividades comerciales desde carondelet se solicitó al sistema financiero nacional que implemente medidas urgentes en favor de los usuarios según el último decreto ejecutivo firmado por el presidente daniel noboa no se efectuarán cobros adicionales de intereses moratorias ni recargos por multas de carteras vigentes hasta el 30 de septiembre en su lugar las cuotas de tres meses serán reprogramadas para el final de la tabla de amortizaciones por ejemplo si la operación se vencía en septiembre del próximo año estas tres cuotas pasan a octubre noviembre y diciembre del siguiente año un pequeño negocio de alimentos tengo un préstamo de pagos mensuales de 120 dólares para poner un ejemplo de microcrédito este beneficio sólo aplica para los usuarios con créditos cuya cartera no haya vencido desde octubre si yo siento que en noviembre no voy a poder pagar esa cuota en lo que tengo que hacer es pedir que el banco me reprograma las obligaciones y no voy a pagar la cuota de noviembre no voy a poder no va a pagar la cuota de diciembre y no va a pagar la cuota de enero van ecuador anunciará en los próximos días del mecanismo para la reprogramación que estará accesible de manera virtual y en la que no se necesitará explicar los motivos para acceder al alivio financiero nosotros entendemos que muchos clientes están complicados por el tema básicamente energético hay otros factores también que están que pueden complicar es decir tiendas pequeños negocios de alimentos pequeños establecimientos de turismo son los negocios más complicados los usuarios con cartera vencida hasta el 30 de septiembre no podrán acceder a este alivio financiero y tendrán que pagar los sobrecargos por no haber cancelado la deuda a tiempo con cámaras de sergio gómez lautaro andrade castro noticia 7 y uno de los métodos del gobierno ecuatoriano es cambiar la matriz productiva energética para no depender del agua y para ello tiene varias opciones entre ellas la geotermia que a través del proyecto chachimbiro financiado por el gobierno japonés tiene algunas nuevas iniciativas para implementar y por cierto nuestro compañero disón saavedra conversó con él sobre este tema con el embajador de japón en el ecuador y nos tiene detalles en la siguiente nota en el cantón urcukí provincia de imbabura está el proyecto geotérmico chachimbiro cuya primera perforación para explorar el calor del suelo se realizó en 2017 y se ha estimado un primer potencial que puedo otorgar cerca de los 55 megavatios de energía no chachimbiro está planificado con un potencial total de 178 megavatios el proyecto estuvo paralizado por siete años sin embargo en octubre pasado ecuador y japón firmaron un convenio para un préstamo de 43 millones de dólares al 1.15 por ciento de interés a 20 años plazo más un periodo de 10 años de gracia así lo explicó el embajador de japón en ecuador keichiro morishita este préstamo corresponde a la fase uno que es el estudio de actividad y después de la investigación preparatoria si el proyecto avanza con éxito se pasará a la fase 2 que constituirá en la construcción de la central según el embajador el proyecto chachimbiro se alinea con las políticas japonesas de desarrollo sostenible y conservación del medio ambiente a través de la generación energética limpia ecuador es un país volcánico como tal como japón y espero que podamos a tener otra oportunidad de apoyar más proyectos de centrales geotérmicos japón es un país volcánico al igual que ecuador y cuenta con varias centrales geotérmicas con las cuales han obtenido alrededor de 23 mil megavatios lo que la ubica como el tercer país en el mundo en generación geotérmica por debajo de estados unidos e indonesia más de 20 plantas geotérmicas están distribuidas por todo el país de estas plantas están en funcionamiento desde 1966 recordemos que la energía geotérmica se produce con el calor de la tierra a través de perforaciones cercanas a volcanes de las cuales ecuador tiene 27 activos edison saavedra noticia 7 jóvenes en acción es el nombre de la iniciativa que busca entregar 400 dólares mensuales por tres meses a 80 mil jóvenes vinculados a acciones para el cuidado ambiental la medida consta en el decreto ejecutivo número 448 emitido por el presidente daniel loboa el miércoles 6 de noviembre en el decreto 448 se detalla crear el mecanismo para el fortalecimiento de capacidades y potencialidades para la juventud jóvenes en acción consistente en una transferencia monetaria mensual de carácter temporal el monto se entregará a jóvenes que hayan emprendido acciones encaminadas a superar la crisis económica ambiental y energética del país entre ellos reforestación limpieza de canales y recolección de basura entre otras se entregarán más de 80 mil cupos para los jóvenes objetivo según el documento es potenciar las capacidades y habilidades de la población joven del país 80 mil jóvenes recibirán tecnificación y también podrán estar en una actividad en el cual se proteja el medio ambiente por 400 dólares al mes por tres meses esos son 100 millones de dólares en tres meses directo a una juventud que hoy la está pasando muy mal los requisitos para acceder a la iniciativa son no estar aportando al IES tener entre 18 y 29 años 11 meses no tener título de tercer nivel no ser beneficiario de ninguna transferencia monetaria pagada por el MIES al momento de su registro encontrarse registrado en jóvenes en acción de la CENESID o del ministerio de relaciones exteriores y movilidad humana en este último ítem se despliegan dos condiciones más haber realizado el registro nacional desde el segundo periodo académico 2023 y no registrar cupo aceptado en las instituciones de educación superior pública ni ser adjudicatario de becas administradas por CENESID además ser ecuatoriano o ecuatoriana retornados voluntarios o forzados según el decreto ejecutivo el monto de entrega será de 400 dólares por el lazo de tres meses el depósito se hará en una cuenta bancaria el MIES se encargará del desembolso de los valores previos a rendición de la información remitida por los ministerios de transporte de obras públicas y agricultura de manera mensual el MIES tendrá cinco días para realizar la transferencia monetaria tras recibir la información de los ministerios mencionados el ministerio de transporte de obras públicas el ministerio de ambiente el ministerio de agricultura y ganadería remitirán en un término de 48 horas el listado de acciones encaminadas al cuidado ambiental o para superar la crisis económica ambiental y energética que enfrente el país CENESID hará la convocatoria para la inscripción del mecanismo en el plazo de tres días romel garzón noticias 7 vamos con otros temas porque anoche el presidente noboa entregó el tercer proyecto de reforma parcial a la constitución y en este caso y ahí estamos viendo en imágenes su pronunciamiento lo que se buscará es retirar de los grupos de atención prioritaria a las personas privadas de la libertad ha dicho el presidente que lo voy a citar textualmente por décadas el sentido de la justicia no ha existido cuando se trata de la distribución de recursos y servicios públicos por eso envió esta reforma parcial que hemos mencionado para corregir lo que él califica de un error donde propone justamente lo que les hemos mencionado en un afán de también justicia social aquí vemos el pronunciamiento de la presidencia también es en esta carta y el planteamiento según mencionan está guiado por lo que ya les hemos comentado y se busca entonces que los servicios prioritarios de atención sea para los grupos que lo requieren y no los ppl como se lo había hecho en los últimos años esta reforma tiene la misma calidad que la de las bases extranjeras que está ya en análisis en la asamblea también recordemos que hace una semana su presidente entregó otra que lo que buscaba era retirarle a los partidos políticos el tema de los fondos de campaña esta tercera también tiene que cumplir el mismo proceso llegar a la corte constitucional que la corte la admita o no y luego llegue a la asamblea nacional en dos debates será tramite y si es aprobada irá a las urnas en este caso podríamos calcular que no alcanzaría para las elecciones de febrero de 2025 operativo antidelincuencial agentes de la una se liberaron a una mujer que fue secuestrada en la parroquia de san vicente en la provincia de manaví los presuntos delincuentes pedían por su liberación 80 mil dólares a la mujer de 26 años de edad la retuvieron en contra de su voluntad varios sujetos armados que se movilizaban en un vehículo a la víctima la llevaron con rumbo desconocido después de algunas horas familiar recibieron una llamada donde les exigían una alta suma de dinero para su liberación el evento en el sector de san vicente en circunstancias de que la persona secuestrada se encontraba circulando y es interceptada por un vehículo y varios de individuos la negociación fue dirigida por agentes de la una hace luego de cinco días y tras la negativa de bajar el monto la tecnología permitió ubicar el sitio donde permanecía en cautiverio la mujer las unidades operativas llegaron hasta una zona rural del cantón tozagua donde encontraron a la señora y la rescataron sana y salva en el operativo policial fueron capturados cinco ecuatorianos entre ellos una mujer y un menor de edad quienes estaban en la vivienda y serían parte de una organización criminal dedicada al delito de secuestro extorsivo y según manifiestan estaban solicitando 80 mil dólares de recompensa para entregar justamente a la persona que se encontraba en cautiverio para tener buenos resultados la policía exhortó a las personas a poner las denuncias respectivas para poder judicializar los delitos y enviar a los sospechosos tras las rejas la policía nacional lanzó la campaña de ciberprevención en centros comerciales el objetivo es capacitar a los dueños empleados y administradores de locales para estar prevenidos ante el accionar de los ciberdelincuentes se acerca el mes de mayor movimiento comercial y antes de lamentar prefieren estar preparados para evitar ser sorprendidos por los ciberdelincuentes quienes utilizando las redes sociales correo electrónico redes inalámbricas tienen la habilidad para concretar fraudes en transferencias bancarias pagos con tarjetas robadas y más tratar de hacer los pagos mediante en canales seguros de pagos y a veces nosotros utilizamos canales inseguros a través de códigos qr a través de pagos en línea la unidad de ciberdelitos de la policía empezó una capacitación a los trabajadores de uno de los centros comerciales más grandes de la capital el fraude cibernético se realiza a través del uso de una computadora o del internet cuando nosotros navegamos a través del internet tenemos que observar que url estamos navegando en la parte de arriba de los navegadores existe una url donde nos dice https que es un protocolo de seguridad el fraude digital tiene diferentes formas en el caso de los locales comerciales es común publicar promociones falsas que llaman la atención de potenciales clientes entre las medidas de ciberseguridad están educar al personal mantener políticas de contraseñas copias de seguridad regulares estas campañas de phishing que es una modalidad delictiva en donde los ciberdelincuentes buscan engañar y obtener información nosotros tenemos que observar si el link que nos está redirigiendo es el de la página oficial o no la campaña empezó en la capital pero está previsto cubrir con la capacitación a nivel nacional y la única forma de poder luchar contra esto es ir capacitando a las personas para que sepan cuáles son los factores de riesgo que pueden llevar a un a una estafa de este tipo iban casamen noticia 7 rumbo a la casa blanca donald trump es el nuevo presidente de los eeuu todavía no oficializado por completo pero es quien ganó las elecciones del martes y surge una pregunta la relación estados unidos del ecuador que se espera con esta elección de donald trump lo vamos a abordar en el siguiente reportaje el presidente de la comisión de relaciones internacionales de la asamblea jonathan parra aspira que con donald trump se mantengan vigentes los acuerdos con eeuu en materia de seguridad sin descuidar medidas en el campo de la migración nosotros estamos ya próximos a tocar temas de reformas por ejemplo nuestra ley de movilidad humana que son temas también delicados que se han mencionado de parte de algunos otros países en el caso ecuatoriano nosotros próximamente vamos a conocer sobre estas reformas leonardo berresueta de la revolución ciudadana espera que el mandatario electo una vez que inicie funciones a partir del 6 de enero del 2025 tenga a latinoamérica en el radar de su gestión una felicitación al pueblo norteamericano por esta elección y desea el éxito al presidente trump a juicio del internacionalista efren guerrero la diplomacia ecuatoriana debe afianzar su relación con eeuu sobre los siguientes ejes confianza seguridad jurídica cooperación penal internacional y fortalezas comerciales le preocupa la imprevisibilidad de trump como mandatario y su mirada a un posible manejo político a lo interno de su país el caso ecuatoriano en particular cuál será el primero es un país dolarizado lo cual implica siempre va a estar cerca de la del control de ciertas agencias especialmente la agencia de reserva la reserva federal las agencias de investigación de delito las de lavado financiero tendrá en cuenta la dinámica ecuatoriana el analista consultado considera que en mayo del 2025 quien sea el presidente de ecuador no debe ver a eeuu como el enemigo a ignorar es un país de 300 millones de habitantes la primera economía del mundo en este momento cerca hasta chile sigue siendo la economía más preponderante la economía más preponderante de nuestro hemisferio es nuestro principal socio comercial es un referente de poder suave desde la política la música la cultura el 2025 será clave para la relación bilateral entre ecuador y eeuu más aún cuando ambos países tengan gobernantes flamantes en funciones javier ceballos noticia 7 y a través de decreto ejecutivo el presidente de la república daniel no boa dispuso dar por terminadas las funciones de bomba aquí como embajadora de ecuador en francia cargo que ocupaba desde el 8 de febrero de este año anteriormente estaba al frente de la embajada de ecuador en eeuu va que ha estado al frente de esta embajada en washington desde el año 2020 en el gobierno de lenin moreno ratificó también su cargo y también por el expresidente guillermo laso actualmente también estuvo al frente de esta embajada en los eeuu hasta febrero cuando fue trasladada hacia francia a esa embajada hasta el momento no se conoce si la exfuncionaria será ubicada en otra embajada el ministerio de educación firmó un convenio de cooperación con el aeropuerto ecológico de galápagos ubicado en la isla baltra con lo cual los estudiantes y docentes ganadores de la feria nacional crea podrán conocer la terminal aérea vamos la feria nacional crea es una iniciativa del ministerio de educación para generar un espacio para el encuentro e intercambio de los resultados de aprendizaje investigaciones experiencias de innovación para estudiantes y docentes de octavo noveno y décimo de educación básica además del bachillerato este año se realiza la décima edición aquellos alumnos junto a sus maestros que demuestren conocimientos óptimos en el sistema educativo nacional serán premiados con un viaje a galápagos donde conocerán varios proyectos y actividades sostenibles que se realizan en el archipiélago el viaje incluye un reconocimiento al aeropuerto ecológico de galápagos gracias a un convenio firmado con el ministerio de educación para conocer un laboratorio de innovación y sostenibilidad cuyas prácticas están alineadas con los objetivos del desarrollo sostenible los gastos del viaje del grupo que sea seleccionado serán cubiertos por el aeropuerto ecológico de galápagos la feria nacional crea se ha consolidado como una plataforma que resalta los aprendizajes competencias y habilidades de los estudiantes de diversos planteles públicos y privados del país este 2024 se recibieron 221 postulaciones provenientes de diversas partes del ecuador escogiendo 22 proyectos finalistas los ganadores se conocerán en las próximas semanas sofía 20 milla noticias 7 y atención porque después de ocho años el ministerio de educación informó el inicio del concurso de méritos de oposición para cubrir vacantes de directores y rectores en instituciones educativas fiscales de todo el país en total se han habilitado 399 vacantes para que ejerzan estos cargos por un periodo de cinco años la postulación finalizará el 7 de noviembre y entre los requisitos están escúchese bien tener título de tercer nivel aprobar las devaluaciones realizadas por la entidad pública de evaluación educativa tener 10 años de experiencia en docencia esto en el sector público eso sí para ser rectores y cinco años de experiencia para también ser directores entre otras otros cargos que se podría aplicar en este concurso para postular que hay que hacer ingrese sus documentos en la página web del ministerio de educación y cumpla el proceso que allí se detalla y continuamos con buenas noticias porque con la presencia de la ministra de educación este miércoles iniciaron las labores del consejo plurinacional de sistema de educación intercultural bilingüe y la etno educación en esta primera sesión se reunió a los representantes de electos de los pueblos y nacionalidades además de los representantes del ejecutivo este consejo tiene como objetivo proponer políticas públicas para el desarrollo de la educación intercultural bilingüe así como dar seguimiento y evaluar dichas normas también debe controlar que estas políticas se ejecuten de manera transparente con la participación de los pueblos y nacionalidades indígenas se asegura que sus conocimientos saberes y su cosmovisión sean reconocidas y valoradas en el sistema nacional de educación enhorabuena y también les contamos que el ministerio de inclusión económica entregó 300 nuevas becas para capacitaciones sobre administración finanzas y marketing a mujeres beneficiarias del bono de desarrollo humano en el cantón durán en la provincia del guayas esta iniciativa busca que se fortalezcan y gestionen de mejor manera sus emprendimientos como un motor económico en un ambiente que se ha tornado hostil por la presencia del crimen organizado esta fue la segunda entrega de 300 becas quienes cursarán los estudios en institutos de guayaquil en diferentes modalidades 20 millones de dólares la entrega que hizo el gobierno nacional a los gobiernos autónomos descentralizados y sólo es el primer pago del monto total según han informado de acuerdo a lo que mencionó el presidente daniel novoa y esto va a servir para cubrir los retrasos que existían desde enero a junio de este 2024 al menos 56 proyectos para abastecer de agua potable y saneamiento a las comunidades brindar servicios de salud generar planes de riego y mejorar la vialidad tendrán el impulso del gobierno nacional a través de la entrega de 20 millones de dólares a los gobiernos autónomos descentralizados la primera entrega de dinero se destinará para al menos una decena de proyectos que servirán para atender las necesidades ciudadanas desatendidas desde el 2017 este primer pago cubrirá los desembolsos pendientes de enero a junio del 2024 con lo cual los gats pueden concluir y brindar servicios a través de 11 proyectos que han estado esperando por años sólo la sierra centro del país y la provincia de pastaza recibirán cuatro millones de dólares encaminados al desarrollo social y el combate a la desnutrición crónica infantil hay que decir los recursos que quizás antes se negaban o se condicionaban hoy el gobierno actual los está entregando y está trabajando de manera directa con los gobiernos locales el gerente del banco de desarrollo del ecuador durante el evento enfatizó que es necesario el respaldo del gobierno para que los gats puedan realizar sus proyectos a través de un trabajo para recibir está cubriendo con esta nueva transparencia de 20 millones sumados a los cinco que hicimos en abril nos permite igualarnos con atrasos que venían desde septiembre del 2023 mientras el jefe de estado aprovechó para reiterar su compromiso por combatir la inseguridad e impulsar a los jóvenes en su desarrollo estamos también cumpliendo con dos cárceles con una en santa helena y una en napo inclusive nuestro proyecto emblema la cárcel del encuentro para que ahí se encuentren los delincuentes la entrega de recursos económicos se realizó en ambato en medio de música danza y presentaciones artísticas sofia 20 milla noticias 7 7 29 es momento de una pausa comercial ya regresamos